Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Roberto. Yo siempre admiro dos cosas. Una es la cordialidad y la otra es la eficacia. Y debo decir que tú eres una persona que representas perfectamente ambas cosas. La primera, te es conocida, porque estamos aquí contigo hoy, aquí en directo, ¿verdad?, y presencialmente, pero a través de la pantalla transmites también ese sentimiento y eso significa humanidad, cordialidad y lo haces magníficamente bien. Y la segunda es la eficacia, que yo admiro mucho. Aquí estamos rodeados de empresarios, yo soy ministro y también intento ser eficaz. Y debo decirte que llevamos 20 minutos de adelanto sobre la escaleta teórica prevista. Con lo cual, este acto, que era mi gran preocupación, no solo es ameno, sino que además estamos aprovechando el tiempo, lo cual es mucho mejor porque después podremos compartir, sin duda, el cóctel que seguirá. Y de nuevo, muy buenas noches a todas y a todos. Estoy muy contento de que podamos celebrar en esta 35ª edición de Alimentos de España aquí, en el Teatro Real. Tiene muchos años, es el templo de nuestras artes escénicas y de nuestra música, desde 1850, son unos cuantos años ya. Pero nosotros, en estos 35, estamos a caballo entre las bodas de plata y las bodas de oro, más cerca de las de plata que las de oro. Es siempre un momento difícil, complicado, pero hemos creído que era una ocasión, sin duda, y más en este momento, en 2023, en este mes de octubre, para celebrarlo y para convocaros y para reuniros aquí. Y además, contamos esta noche con la presencia de muchos amigos y amigas. Y también quiero saludar al secretario de Estado de Seguridad, a la secretaria de Estado de Comercio, a la embajadora del Reino de Marruecos, al consejero de Agricultura de Canarias y a muchos otros altos cargos que hoy nos acompañan de la Administración y, por supuesto, a todas las empresas, a todos los premiados y premiadas y a todas las personas, familiares y amigos que les acompañan. Este año hemos ampliado el número de premios. Probablemente eso quizás tenga alguna relación con la presidencia española de la Unión Europea, donde nos planteamos objetivos ambiciosos. Pero la verdad es que era necesario. Y yo creo que, viendo el desarrollo de este acto y a todos los premiados, creo que era de justicia hacerlo. Cinco premios en materia en el sector del vino, cinco del queso, tres de aceite de oliva, uno nuevo de bebidas espirituosas, como se ha indicado anteriormente, diez premios para sectores o facetas de la actividad agroalimentaria y un premio extraordinario. En total, 25. Era un reto, pero yo creo que un reto absolutamente necesario en un mundo como el nuestro, el agroalimentario, tan amplio, tan diverso, con una presencia tan grande de personas y de actividad en nuestro país. Y quiero, en primer lugar, rendir homenaje, si me lo permiten, al equipo directivo del Ministerio, que son los que elaboran la convocatoria que yo firmo de estos premios Alimentos de España. Al subsecretario, al secretario general, a la secretaria general y a todos los directores y directoras, y muy especialmente al director de Industria Agroalimentaria, José Miguel Herrero, que tiene una parte y una responsabilidad especial en relación con este programa de Alimentos de España y a todo su equipo. En segundo lugar, y se ha mencionado en este acto, a los jurados, porque es una labor tremendamente complicada tener tantas candidaturas y conseguir escoger a aquellos que puedan mejor representar un aceite, un vino, un queso o a un sector determinado, no estaría fácil. Quiero agradecer a las 110 personas, mujeres y hombres, que han formado parte de los jurados de estos premios Alimentos de España. Y, finalmente, también la organización de esta ceremonia, de la cual son protagonistas, evidentemente, nuestros concursantes, nuestros premiados. Y también quisiera subrayar y agradecer la presencia de los que nos han acompañado en la parte musical de este acto, a Blanca Paloma y a Elsa Muñiz, y muy especialmente, por supuesto, siempre a María Pagés. Carácter fue presentado en la Expo de Dubái hace poco más de un año, ha tenido muchos premios. Yo creo que le queda, es un cortometraje, aunque le queda mucho recorrido y que yo creo que, como muy bien decía María hace un momento, refleja ese perfecto madriaje entre nuestros orgullos, el orgullo de nuestros alimentos y bebidas, el orgullo de nuestro flamenco, de nuestra música y, evidentemente, de nuestra gastronomía y de nuestra cultura. Pero, esta noche y en Alimentos de España, el protagonista es siempre el sector agroalimentario. La verdad es que el sector agroalimentario lo conocemos por su resultado, por los alimentos y bebidas, pero también debo decir que es un gran desconocido, porque saber que detrás de cada alimento y de cada bebida y del funcionamiento de la cadena alimentaria hay 915.000 explotaciones agrarias y ganaderas en nuestro país, que tenemos 8.700 buques de pesca, armadores y pescadores, que tenemos 3.500 cooperativas agroalimentarias, que tenemos aproximadamente unas 30.000 empresas industrias agroalimentarias, la mayor parte de ellas, 95% pymes, que tenemos también 25.000 aproximadamente supermercados e hipermercados y 60.000 tiendas especializadas y de proximidad, que tenemos un número casi infinito. Es muy difícil dar una estadística exacta en relación con los bares, restaurantes, tabernas, hoteles, que sin duda constituyen en el sector horeca, hay una cifra aproximada de unos 300.000 en nuestro país. Yo recuerdo perfectamente, porque pertenezco a esa generación, que cuando negociábamos la entrada en las comunidades europeas, en 1986, había algunas estadísticas curiosas y a una se las escuché a una persona fundamental en aquella negociación, que por desgracia no está con nosotros, Manuel Marín, que decía textualmente lo siguiente, entre Atocha y Antón Martín hay el mismo número de bares y restaurantes que en toda Dinamarca, lo cual mostraba la pujanza ya entonces de nuestro país y de nuestro sector horeca. Y no me quiero olvidar de todas las empresas auxiliares que están ahí, las empresas de fertilizantes, de productos fitosanitarios, las empresas de servicios, las empresas de logística. Es decir, hay mucha gente, mucha gente, para que un alimento o una bebida llegue a nuestra mesa, que tiene que hacer un buen trabajo y me alegro, me congratulo como ministro de Agricultura y Alimentación, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, de que hayamos sido capaces de hacerlo en las circunstancias más difíciles. Por ejemplo, durante la pandemia, lo comentábamos antes de este acto, han pasado dos años, parece que no es nada, parece que sea el siglo pasado y en cambio conseguimos que la cadena alimentaria funcionara perfectamente, sin ninguna ruptura de stock, sin ningún problema y eso yo creo que merece, sin duda, su aplauso y el mío y el reconocimiento. De hecho, la OCDE consideró que en el conjunto de los países del mundo, España y Canadá, éramos los países donde la cadena alimentaria había funcionado mejor. Y yo me congratulo de ello, ya forma parte de la historia, pero de una historia muy reciente y de una historia, sin duda, de confianza y orgullo. Y ahora mismo estamos en una situación difícil, derivada del incremento de costes, derivada de la inflación, por la ilegal e injustificada invasión rusa de Ucrania, lo cual nos plantea, sin duda, problemas ante los que hemos intentado responder desde el Gobierno de España, a través de las ayudas y de las medidas que hemos adoptado, numerosas, que han significado un apoyo público que ha alcanzado una cifra de casi 4 millones de euros, además de la ley de cadena, además de la política agrícola común y además de los seguros agrarios. Pero, por si todo eso fuera poco, tenemos además el cambio climático y tenemos la necesidad de producir más para una población que crece y al mismo tiempo hacerlo de forma sostenible. Todo eso es una tarea muy difícil. Antes se refería Roberto con razón a las condiciones climáticas. Paréntesis, Roberto, espero que al final de este acto nos digas si este fin de semana próximo va a llover o no. No solo por los que salen de Madrid, sino a mí como ministro de Agricultura me interesa muchísimo saberlo y estoy convencido, has dado antes un spoiler que nos dirás algo al respecto. Pero eso ha significado y significa que somos en este país más de 48.300.000 habitantes y todos disfrutamos afortunadamente de alimentos y de vida en cantidad, en calidad y a precio razonable, a pesar del incremento de la inflación que desde luego es un problema y que el gobierno intenta en la medida de sus posibilidades atacar. También a quienes nos visitan, que son muchos a lo largo del año y que evidentemente tenemos no solo que alimentar, tenemos que convertirles en embajadores, si lo son, de los alimentos de España. Y finalmente lo que exportamos al exterior, más de 160 países con una cantidad que alcanza ya los 70.000 millones de euros y un balance positivo de nuestra balanza comercial de más de 13.000 millones de euros que significa realmente un sector que lo es, una gran potencia. La cuarta de la Unión Europea, la séptima del mundo, si tomamos las cifras globales, de cada 100 dólares de intercambio de comercio de productos agroalimentarios, dos dólares proceden de España. Y yo creo que eso significa lo que pesamos en el comercio mundial y especialmente en el comercio agroalimentario. Y evidentemente mis palabras lo han sido a principio y lo son ahora y en todo el conjunto de este acto van dirigidas a todos los que reciben hoy el reconocimiento de estos premios Alimentos de España. Ya se ha aglosado cada uno de ellos y su actividad. Creo que, como he dicho antes, detrás de estos premios, de cada uno de ellos hay innovación, hay creatividad, hay trabajo duro, hay sin duda momentos muy difíciles que todos los premiados, sin duda, han sido capaces de sacar adelante. Y muy especialmente me permitirán, me detengan el premio estadounidario en Panaderos de España, porque yo creo que significa perfectamente lo que es nuestro sector agroalimentario. La combinación de la tradición artesana con la innovación, esas más de 300 variedades de pan a que se hacía referencia hace un momento y que resumen perfectamente, yo creo, que el espíritu y la realidad de todos y todas, de cada uno de los premiados esta noche. Y tenemos una campaña que es la campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de promoción de los alimentos de España. España, país más rico del mundo. Voy a hacer una confesión, no la he hecho jamás en público, pero cuando me presentaron por primera vez hace tres años en esta campaña tuve un poco de vértigo, un poco de vértigo ante el rótulo de la campaña. España, el país más rico del mundo, sobre todo porque nos podía presentar problemas de cara a la Unión Europea y los fondos europeos. Si decíamos que éramos ricos, pues los que son ricos no reciben fondos. Y yo como me he pasado media vida en Bruselas, yo tenía como negociador esa preocupación. Pero no, efectivamente yo creo que todo el mundo lo ha entendido y también lo han entendido también en Bruselas, donde esta campaña ha llegado, que aquí estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando en primer lugar de la calidad de nuestra gente, de nuestras mujeres y de nuestros hombres. Creo que somos el país del más rico del mundo porque tenemos la mejor gente. Y no digo esto hablando mal de los demás. Los demás también hay gente muy buena en el mundo. Pero somos particularmente buena gente y que acogemos muy bien. En segundo lugar, porque tenemos una cultura y una tradición. No nacimos ayer. Y esa cultura, esa tradición, esa historia, es evidentemente y se refleja en nuestros alimentos. En tercer lugar, y es la clave de todo, porque el sabor y la textura de nuestros alimentos y de nuestras bebidas valen la pena para ser considerados efectivamente los más ricos del mundo. Y finalmente, y un detalle nada desdeñable, porque también lo somos en volumen, no solo en calidad. Lo he dicho antes, ese volumen de producción es lo que hace que el sector agroalimentario sea uno de los pilares de la economía española. Concluyo mis palabras. Simplemente estamos a 48 horas de nuestra fiesta nacional del 12 de octubre. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos tenemos orgullo de España. Tenemos también orgullo de los alimentos de España. Y yo creo que ese doble orgullo nos debe sin duda motivar, de forma optimista, ante los retos que tenemos mañana y pasado mañana en el futuro. En un mundo, lo vemos en los telediarios, cada día más complejo y cada día más difícil, pero donde siempre el esfuerzo del trabajo bien hecho, que reflejan los alimentos de España, y sobre todo de la voluntad de salir adelante de forma positiva y optimista, está por delante de todo. Enhorabuena de nuevo a los premiados. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Y de este modo, clausuramos este acto de la 35ª edición de los Premios Alimentos de España, a salvo de lo que pueda decir dentro de un momento Roberto Brasero. Le dejo a él el punto final, pero quería clausurar esto agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes su presencia aquí, a todos los premiados que reflejan la excelencia de nuestra producción alimentaria. Lo quería ver y dancho, se me ha pasado, lo quiero decir ahora. Son los premiados, los premiados de un concurso donde ha habido muy buenos concursantes, pero sobre todo representan al conjunto del sector agroalimentario, donde hay mucha gente a la que no conocemos que hace también muy bien su trabajo. También por ellos van estos premios Alimentos de España. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.